la cumbia del tilín, un, dos, tres, ya ya vamos a ir a caer vamos tilín, eso tilín ella le dice la modelo a ella pasenle pues pasenle ahí está abajo ahí está abajo, ahí camina el esqueleto el esqueleto, pase pues chile el esqueleto, mano dale pa' dale pa' pule patatán no hizo daño a la soda yo no entiendo el mudo bueno ustedes no quieren a la luna ustedes ustedes ahí andan si querían ir los bichos estaba peligroso como dijiste a la teletiró mire yo no dijiste hay recto yo iba a bajar ahí pero como no, ahí mismo veníamos bajando ahí mismo ahí van recto para allá si no, ahí van recto para abajo aquí va el camino eso tilín ustedes solo bajen vaya ahí está el barranco ve lo bonito caño íbamos a caminar lo íbamos a saber qué bueno está feo bueno amigos ahí vamos con todos los bower ya rumbo a la casita así que amigos dejen su comentario dejen su live amigos que valga la pena eso tilín dale tilín se van a casar eso tilín lo declaro marido y mujer poner el anillo toño te afligiste macele aprovecha aprovecha amigos aprovecha amigos ahí estamos amigos con todos los bower saludos bendiciones y gracias por su apoyo amigos gracias por estar pendiente de nosotros así es saludos a todos los suscriptores que están pendientes siempre de nosotros ahí les agradecemos mucho ahí porque siempre están pendientes de nosotros así que amigos se lo agradecemos mucho gracias por su apoyo amigos gracias por su apoyo damos algo malo de la gripe ahorita pero primero ya lo vamos a alentar por eso otro juguito de limón que me tome con un que toño troicón no puedo tomar ahorita estoy tomando vitamina es que dos días dos a la semana no es malo ese bolo tomar todos los días unas 10 cervezas bolo es tomar el que toma todos los domingos a ponerse a pichinga no está suelto porque ha llovido hoy si vamos a captar cuando la lina se caiga en cámara lenta la vas a poner ya no pudo captar como ya me quedé por agarrarme yo no pude estaba feo ahí estaba suelto bueno corriendo corriendo pero ya volo es que aquí no tienen que levantar muchos pies aquí mejor vayan en cholladas que no se van a caer está fácil lo malo es andar con miedo yo no estoy niñando jajaja aquí ya le tiró con miedo pues sí eso ti linda para arriba es perro si hombre también para abajo pero se descansa uno para arriba para arriba se descansa uno vaselina si pero para abajo es más fácil que caer ajá no duele y para arriba es más fácil que caer la verdad que la cosa corriendo vamos a llorar desde otoño no se vayan a ir de pasada hay palos ahí queda uno ahí sí ahí me picó ahí vamos amigos ahí vamos la selina como pueden ver ahí pudieron ver llevaba de la mano a Tarzán porque Tarzán se quiere quedar en la selva no la pudo controlar la loca es que Tarzán se quiere ir a quedar aquí viviendo y la selina no quiere yo me sé la larga y Tarzán yo la voy a robar ahí es que es aquí es aquí vámonos vámonos y no me quedo puro freno de motor papá oye el otro vamos a traerlo en el trailer vamos amigos con todos los power ya para abajo para abajo para abajo no va a seguir otro conejo yo por eso no siento nada de tela araña yo no siento tela araña es que Tarzán tiene que ir adelante en otoño porque es la selva yo no conozco aquí ay yo sí sí cabal la selina ni la casa conoce alrededor va a ser una pena de aquí conociendo pues este toño sí es mentiroso ahí está como ya Tarzán ya está la claridad dijo sí porque ahí está el sol dijo la selina por eso de lo que trata bye no pero me voy cayendo no si no me voy cayendo el primo el primo eso tilín eso tilín aquí tuvimos que subir gente pero voy a ver bien dónde está este camino para la próxima vamos a dar la vuelta allá por linda vista otra vez que vengamos del pelo vamos a dar camino porque ya va a estar bien despejado despejado pero lo hubiera más puñado yo lo hubiera caminado la muro lo también más puertas fuimos ahora ya y va a caminar caminando a la gana el lado allá de las casas dijo ahí están que tanque ahí no más tuvieron aquí empezamos a bajar ya caminamos más para abajo y ya sabemos porque íbamos lejos también porque es primera vez yo una vez pero hace como 5 años allá está la casa pero 3 kilómetros de lejos pero saben este es buen ejercicio para los otros ¿la verdad sí? sí ay ahí voy yo ya casi ya ni me voy a poder upa upa vitamina tomen vitamina inyectada inyectada vos tenés que inyectarte vitamina para para vacas el coro el coro el inyectado para vacas pero tienen la fuerza bárbaro ajá tienen la fuerza de caballo el lunes si no hombre los perros es que te pone débil y duele ay Dios aquí nos perdimos ya gente pero la celina va adelante en vez de un varón y vean bien porque vean barrancos así para abajo preparen esos brakers llevan buenos los brakers torfán llevan buenos los brakers la celina ¿sabes que es brakers salió? no ¿sabes que es brakers? los frenos pues vaya no me quiero perdimos yo no voy solo yo no voy por otro lado voy con los suscriptores ahí con todos los power va amigos suscriptores ahí vamos con todos los power demuestren que ahí va conmigo amigos dejen su like y dejen su comentario bueno amigos ahí estamos esperamos que nuestro contenido les guste ¿por dónde? al barranco ahí está el barranco ¿cierto? ¿quieren al barranco? pues sí para tanto monte hecho 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 vamos a ver vamos a ver si llegamos ponete yo me tiro y me acachaba ponete yo me tiro y me acachaba ¿qué onda es ahí? estamos perdidos creo que es por la luz del mundo vamos a ir a salir yo creo que sí la cosa es salir allá desea desea amigos así que pendiente amigo no pierda de vista de los videos vamos a ver a dónde salimos vaya pendiente amigos vamos amigos con todos los power nos vemos en el siguiente